El Secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación del Beni informó que en Trinidad no habrá flexibilización de la cuarentena desde el lunes porque los casos de COVID-19 siguen en aumento. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica por la cual se está atravesando el departamento y particularmente el municipio de Trinidad, se han tenido ciertas reuniones con diversas instancias del gobierno, sobre todo el Ministerio de Salud, en la cual se propuso la situación de encapsulamiento del municipio. En este marco, la Gobernación propuso que ese encapsulamiento debería ser zonalizado y para que se brinden las garantías a la población. Sabemos que el implementar un encapsulamiento es complicado para algunas familias que no tienen el recurso de ingreso diario de alimentos, sobre todo para sustentarse. En ese contexto, se han ido conversando con las mesas de salud que estamos teniendo y otras mesas también en el COE, con las diferentes instancias de gobierno, para lograr garantizar raciones de alimentos de forma adecuada para aquellas personas que tienen menos posibilidades económicas. En el caso de la flexibilización, no se va a dar porque es un municipio de alto riesgo. Entonces, se va a continuar independientemente de que se implemente o no el encapsulamiento, se va a continuar con la cuarentena controlada. Todavía no estamos de acuerdo en la implementación como gobernación del encapsulamiento si es que no existen las garantías necesarias para que la población pueda subsistir en este periodo.